Apurímac se preparó y hoy tiene prácticamente al virus controlado. No esperábamos que vengan los pacientes, sino nosotros en vez de recibir, esperar recibir llamadas, nosotros hacíamos las llamadas a todos nuestros grupos vulnerables a través de la línea médica y así poder identificar casos. Calles, hospitales y farmacias no colapsadas son la otra cara de la moneda. Rigurosidad y mano firme, el secreto de mantenerse hoy encabezando la lista de regiones del Perú con menos contagiados. Tanto así de que había pacientes positivos que ellos los encerraban bajo candado, para que ustedes vean la estricta forma de trabajar con los positivos que se presentaban. Buenas acciones que hoy son reconocidas con la visita de la ministra de Economía, quien llegó para felicitarlos. Ministra, ministra, ¿qué tal su visita a Apurímac? Muy bien, muy bien. 99 casos confirmados, 34 recuperados y dos fallecidos son las cifras con las que Apurímac brinda una lección. A un paso delante del virus, la región andina hoy celebra las buenas prácticas sociales y médicas que les han permitido controlar el virus. Sí, efectivamente, Apurímac está considerada como una de las regiones con menos contagiados a nivel nacional. No hemos esperado que se agraven y que vengan a la hospital ya para requerir un ventilador respiratorio. Y darle atención oportuna y temprana en lo que es la farmacoterapia. Protocolos de seguridad, desinfección constante en cada rincón de Abancay y todas sus provincias han asegurado la no propagación del virus. Al día 65 de estado de emergencia se presentaron un aproximado de 99 casos de contagio y al día de hoy han sido más de 30 pacientes los dados de alta. También quiero reconocer el trabajo comunitario que ellos han acatado tremendamente el decreto supremo. Es así que algunas comunidades han cerrado, han usurado sus accesos y han puesto barreras para no poder ingresar a esas comunidades con el tema de la cuarentena, con el tema del aislamiento social. No esperábamos que vengan los pacientes, sino nosotros en vez de recibir, esperar recibir llamadas, nosotros hacíamos las llamadas a todos nuestros grupos vulnerables a través de la línea médica y así poder identificar casos con la línea médica y hacer que se les lleven los medicamentos. Un trabajo en conjunto que tiene por protagonistas a los más de 400 mil habitantes que fieles a sus raíces acataron a cabalidad las medidas establecidas por el estado. Esperanzados con esta situación, sin embargo, creo que es necesario también reflexionar. Apurímac está dando un ejemplo en lo que constituye el cuidado, la salubridad, las distancias sociales y eso creo que es bueno. Ojalá continúe esta región siendo la región con menos índice de casos positivos de COVID-19, por lo menos en este año. Un acto para resaltar e imitar, como bien lo menciona su hijo predilecto, el reconocido artista Tulio Loza. Abanqué es una tierra especial, increíble. Dicen, Abanqué es hermosa tierra que enorgullece a sus habitantes y encandila a los visitantes. Siempre reina la alegría porque la tristeza se ahuyenta con la música. Aquí hasta el silbido del viento se convierte en música y pareciera que todos tuvieran alma de poetas. Y el que no canta es mudo, es muerto o es un imbécil. Abanqué es muy ordenadito, muy obediente. Siempre hemos sido respetuosos de los mandatos, de las ordenanzas, de las leyes. Increíble. Reforzando y preocupados por asegurar la salud, tanto de pobladores, pacientes, como de su personal médico, han recibido más de ocho toneladas de equipos de protección personal para que puedan seguir operando con responsabilidad. Quiero recalcar que el día de ayer hemos recibido ocho toneladas de parte del nivel central de la presidenta ejecutiva para poder nosotros protegernos como prestadores de salud. El compromiso continúa. Apurímac nos demuestra que haber acatado las leyes a cabalidad siendo una sola fuerza nos dan resultados optimistas que hoy resguardan la tranquilidad de su gente. Los felicito que sean ordenaditos, que sigan siendo hermosos y tienen un sentido del humor extra motoroil. Cantan, tocan guitarras, son alegres y son obedientes.